JL, el poeta del mambo, DJ Ricky, poniéndola como es. ¿A dónde están? Se quedan atrás y sin velocidad, y pa' llegarme a mí, lo tengo que remolcar. JL se metió y nadie lo va a sacar, si es que mambo tú querías, mambo yo te voy a dar. JL se metió y nadie lo va a sacar, si es que mambo tú querías. ¿A dónde están? Los que estaban adelante, ¿a dónde están? Que ya yo no lo veo. ¿A dónde están? Le saqué muchas millas, ¿a dónde están? Pa' llegarme yo tan feo. ¿A dónde están? Los que estaban adelante, ¿a dónde están? Que ya yo no lo veo. ¿A dónde están? Le saqué muchas millas, ¿a dónde están? Pa' llegarme yo tan feo. ¿A dónde están? Se quedan atrás y sin velocidad, y pa' llegarme a mí, lo tengo que remolcar. JL se metió y nadie lo va a sacar, si es que mambo tú querías, mambo yo te voy a dar. El de adelante no va lejos, si el de atrás sabe correr, agarré el macropón y la puse como es. Ya le pasé por el lado y atrás yo lo dejé, fuera de la vía que de ustedes me quité. Es que el poeta la pone como es, fuera de la vía que de ustedes me quité. Es que el poeta la pone como es, fuera de la vía que de ustedes me quité. Quítate que te llevo, JL, el poeta del mango, el poder de la calle. J. Ricky, poniéndola como es. El poder de la calle. J. Ricky, poniéndola como es. JL, el poeta del mambo.